¡Hola Geekforce Perú! ¿Qué tal? Soy Nido Akahoshi y bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en la sección ACATOPS, como todos los sábados, y en esta oportunidad voy a hablar acerca de 7 juegos de la consola popular de Nintendo. Me refiero a la Nintendo 64. Así que, ¡empecemos! Ok, ok, ok. Primero hablemos de la consola. La Nintendo 64 fue lanzada el 23 de junio de 1996. Como ya dije antes, era la sucesora de la Super Nintendo. Los cartuchos que utilizaba aguantaban hasta 64 megas, lo cual en la época era ¡wow! un montón de espacio. Actualmente mínimo un juego te ocupa un giga de espacio. Los mandos tuvieron un cambio. Recordemos que la Super Nintendo tenía este mando bien simpático, ahí está, bien chévere. Y la Nintendo 64 tenía un mando mucho más robusto, con algunos botones, ya incluía palanca, dos botones extra acá y un botón extra acá. Y ustedes dicen, ¿para qué es esta ranura que está en la parte de atrás? Tenía un adaptador que te permitía utilizar juegos de Game Boy y Game Boy Color para poder transferir información. Por ejemplo, en Pokémon Stadium tú podías transferir los Pokémon que tenías de tu juego de Pokémon Yellow, digamos. Podríamos transferirlos a esta consola. Como dato final, la Nintendo 64 vendió cerca de 33 millones de consolas a nivel mundial. Arrancamos la lista con un juego que impactó en la época, el Pokémon Stadium. Fue lanzado en 1999 por Nintendo. El género de este juego es combate oportunos y estrategia. Pueden jugar uno o cuatro jugadores. Es el primer juego en 3D de Pokémon luego del éxito brutal que tuvo Pokémon Blue, Red y Yellow. Dependiendo del modo de juego, puedes utilizar tres o seis Pokémones durante un combate. Cada Pokémon tiene disponible cuatro ataques propios de su tipo. Puedes utilizar gracias a un adaptador los Pokémones que habías capturado en el juego de Game Boy. Uno de los modos de juego es Gym Leader Castle. En este modo te enfrentarás a los ocho líderes del gimnasio de la región Kanto. Para llevar a cabo esta misión tendrás a tu disposición los 150 Pokémones en un nivel de 50. Otra modalidad del juego era Modo Estadio. En este modo podías tener acceso a la Pika Cup, que era de nivel de 15 a 20, Petite Cup, que era de nivel 25 a 30, Poké Cup, que es de nivel 50 a 55, y Prime Cup, que los Pokémones podían ser de nivel 1 a 100, en el cual tenías cuatro dificultades. Poké Ball, Raid Ball, Ultra Ball y Master Ball. Cada etapa constaba de ocho batallas Pokémon con rivales aleatorios. La única forma de obtener a Mewtwo es habiendo completado el Gym Leader Castle y habiendo obtenido todas las copas en el Modo Estadio. Algo simpático de este juego es que tenía la sección Kid Club, que constaba de 9.000 juegos. Magikar Splash, Glyferry 6, Ron Rattata Run, Sushi Go Round, Tundering Dynamo, Snorwar, Icahob Hurl, Rock Harden, Dig Dig Dig. Sin duda este fue un juego muy popular en la Nintendo 64. En este puesto tenemos a Mortal Kombat Trilogy, lanzado en 1996 por Midway Games. Este juego del género lucha podía jugarlo de uno a cuatro jugadores. Tenía cuatro niveles de juego en el modo arcade, novato, guerrero, maestro y campeones. Los personajes disponibles en el juego eran Los personajes son Los jefes de este juego eran Motaro y Shao Kahn. Recordemos que Mortal Kombat se caracterizaba por la manera en la que podías terminar con tu rival. En este caso teníamos los Fatalities, donde matabas a tu rival de una u otra manera utilizando a tus objetos o transformándolo en algo. Los Brutalities, que matabas a tu rival destruyendo su cuerpo a base de combos. Friendship, donde dejabas vivir a tu rival y hacías alguna gracia para la pantalla. Babyality, donde volvías un bebé a tu rival. Y Animality, donde matabas a tu rival convirtiéndote en un animal y devorándolo, destruyéndolo, cortando a la mitad, etc. El juego consta de 31 escenarios, algunos de ellos se prestaba para poder realizar Fatalities especiales. Fatality En este puesto tenemos a un clásico de los tiros de los Three-Person Shooters. GoldenEye 007, lanzado en 1997 por la empresa Rai. El género de este juego es First Person Shooter. Tiene dos modos de juego. Single Player, que es el modo campaña, donde realizas la historia de la película. Y el modo Multiplayer, donde juegas con dos o cuatro jugadores. En el modo Multiplayer tienes cinco modalidades de juego. Death Match, You Only Live Twice, donde solo dispones de dos vidas y para ganar debes de ser el último hombre en pie. The Living Daylight, donde debes de capturar una bandera sin ser asesinado por tus rivales. The Man with the Golden Gun, donde debes encontrar el arma dorada sin ser asesinado. Listen to Kill, licencia para matar, donde puedes matar a tus rivales con un solo disparo. A lo largo de los diversos modos de juego vas a poder disponer de 29 armas para poder derrotar a tus enemigos. GoldenEye 007 vendió 8 millones de copias y es considerado uno de los mejores Five-Person Shooters de todos los tiempos. De 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Mansión Encantada Cueva de Laberinto Tierra de Fuego Arenas Ardientes Gran Muelle País de Nieve Ciudad Esponja Montaña Escarpada Isla Cambiante Relax Tic Tac Camino del Arco Iris Browser en el Cielo En cada nivel ganarás estrellas por realizar misiones En total son 6, llegando a completar 90 estrellas Más una estrella adicional por conseguir 100 monedas en el nivel Llegando en total a 105 estrellas Pero adicional hay 15 estrellas repartidas en lugares secretos Que debes encontrar llegando a 120 estrellas en total Este juego que salió en forma paralela con Nintendo 64 Llegó a vender 11 millones de copias a nivel mundial Subiendo un escalón más tenemos a Mario Kart 64 Que también fue lanzado en 1996 por Nintendo En los juegos de género carreras, de un jugador a 4 jugadores La dificultad se basa en el Kart Class Que puede ser de 50, 100 y 150 Que representan fácil, medio y difícil Puedes participar en 4 copas La Copa Champiñón La Copa Flor La Copa Estrella La Copa Especial Cada una de las copas tiene 4 pistas que debes de superar En cada carrera participan 8 corredores que deben de dar 3 vueltas a la pista Y quedar entre los 4 primeros puestos para poder pasar a la siguiente carrera Los personajes que podrás utilizar aquí son Mario, Luigi, Princesa Peach, Toh, Yoshi, Donkey Kong, Wario y Bowser ¡Suscríbete! 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 Y ahora estamos en el puesto número 2 Que le pertenece a The Legend of Zelda Ocarina of Time Que fue lanzado en 1998 por Nintendo El género del juego es acción-aventura De un solo jugador El desarrollo del juego lo ves a través del modo tercera persona Es el primer juego de Zelda con un diseño en 3D Al modo del combate le agregaron un sistema llamado focalización Z Que permite una vez seleccionado un objetivo Entiéndase el enemigo La cámara lo seguirá durante todo el combate En este juego tendrás que aprender a tocar la ocarina Utilizando los botones del mando para poder desarrollar la trama La historia se desarrolla en el reino de Hyrule Pero el entorno irá cambiando debido a los viajes en el tiempo que tendrá Link ¡GU China! ¡Aguien! ¡Assad! ¡Su Amor! ¡Aguien! ¡Se ve ha cellsado en el sentido principal! ¡Guau! 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 ¡Claras! ¡Gracias! RICK! Cyonds kapitando FUR FUR than FUR Y como mencionó en rosa tenemos a Perfect Dark que fue lanzado en el año 2000 por Nintendo, RAR, Ultimate Play The Game y 4J Studios. Este juego es de First Person Shooter, puedes jugar solo o acompañado en modo cooperativo y multijugador. Los modos de juegos en multijugador son combate, mantiene el maletín, central hacker, rey de la colina, tú la llevas. En ese modo de juego un jugador es la víctima y por cada segundo que vive gana un punto, mientras que los demás ganan dos puntos por cada vez que maten a la víctima. Las dificultades del juego son, agente que es fácil, agente especial que es moderado, agente perfecto que es difícil y oscuridad perfecta. Esta dificultad solo aparece si acabaste la historia en las dificultades anteriores y te permite modificar a los enemigos. Este juego es considerado como la secuela espiritual de GoldenEye 007. No tuvo tanta acogida porque llegó en los últimos años de vida de la Nintendo 64. Para finalizar, un juego para Game Boy Color fue lanzado también, pero en formato 2D, aunque no tuvo mucha similitud con el juego original. ¡Suscríbete al canal! Y ya llegamos al primer puesto que le pertenece a nada más y nada menos. Y nada más que a Super Smash Bros. que fue lanzado en 1999 por Nintendo. El género es de lucha y plataformas, puedes jugarlo de un solo jugador o multijugador. La misión es sacar a tu enemigo utilizando diversos personajes del mundo de Nintendo. No existe barra de energía, sino un medidor de daño que a medida que aumenta puedes lanzar a tu rival más lejos. El juego dispone de 9 escenarios. Reino de Champignon, Dream Island, Meta Kurishutaru, Castillo Peach, Castillo de Hyrule, Isla de Yoshi, Sector Z, Ciudad Azafrán y Selva del Congo. En esta primera versión del juego podríamos utilizar a Mario del juego Super Mario Bros., Donkey Kong del juego Donkey Kong Country, Link de The Legend of Zelda, Seamus de Metroid, Yoshi de Super Mario World y Yoshi Island, Kirby del juego Kirby, Fox de Star Fox, Pikachu de Pokémon, Capitán Falco de F-Zero, Luigi de Super Mario Bros., Ness de Mother Airbound y Jigglypuff de Pokémon. Este es el primer juego de Nintendo que reúne a varios de sus personajes, un gran crossover. Recordemos que hace poco salió el Super Smash Bros. Ultimate para la Nintendo Switch y ya tienen más de 70 personajes. Y hasta acá llega el programa del día de hoy. Si tienes alguna sugerencia de qué juego puedo agregar a un próximo top de Nintendo 64, por favor déjalo en la caja de comentarios del video. También no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, búscanos como GeekForce Perú y únete a nosotros. También no te olvides de darle click a la campanita de YouTube para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos lanzando bastante seguidos. Yo soy Nio Kajoshi y este ha sido un programa más de GeekForce Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!